Danilo, hello. Ah mira, Danilo, ¿por qué tú no estás en el estudio? En Bayamón. ¿Estás en Bayamón? ¡Chale! Bueno, estoy aquí en Plaza del Sol, directamente desde la tienda Claro, porque desde hoy tienen una oferta que tú no te puedes perder. Una oferta por tiempo limitado. ¿De qué se trata? 20 gigas de internet 4G LTE por 39 dólares mensuales. Así como lo oyes. Tú tienes que tenerle ahora mismo tu teléfono como... como 5, como 5 nada más. Aquí tienes 20 de internet 4G LTE. Mira esta clase oferta, mira. ¡Wow! Ahí la tienes. 39 dólares al mes. Vamos a entrar para ver el movimiento, para ver cómo la gente ya está desde hoy aprovechando esta oferta. Y usted, señora, si está en su casa, ya sea en Arecillo, Mayagüez, Bayamón, el pueblo que sea, vaya a una tienda Claro rápidamente y pida esta oferta que comienza desde hoy. Es única de Claro. Hay que especificar eso, ¿no? Ninguna otra compañía la tiene. Es única de Claro. Así que vamos a ver cómo los clientes están... Brenda, yo pensaba que no había llegado, que había llegado tarde y ella está aquí ya en la tienda aprovechando la oferta. Yo esperándote hace rato en el parking y ya tú estás aquí comprando. ¿Te gusta la oferta, Brenda? Me encanta la oferta, por eso estoy aquí. Muy bien. Y bueno, yo tengo muchas dudas. ¿Cómo...? ¿Qué es ilimitado aquí? Pues ilimitado, mira, tienes internet ilimitado, llamadas ilimitadas, larga distancia, roaming, textos, todo ilimitado. Pero, 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 yo veo aquí que textos tienen unos numeritos al lado y un número 3. ¿Qué significa ese número? Porque todos los textos, videos y fotos van a ser ilimitados. Muy bien. Pero, pues ya lo saben, 39 dólares al mes, pequeño saltamonte. 39 dólares al mes, 20 gigas de internet 4G LTE en las tiendas Claro. Así que aprovecha, sale de tu casa ahora mismo y compra esta oferta que es única desde hoy hasta tiempo limitado. Les habló el señor Danilo Bochán para el programa Gana con Ganas. ¡Adelante! ¡Muchísimas gracias, Danilo! Oye, suavecito por ahí, que la calle está mojada, ¿ok? Así que, respala, respala. Yo estoy diciendo que lleguen suavecito por ahí. Mira quién está aquí. ¿Cómo tú llegaste tan rápido? Ay, Dios mío, ya yo tengo mi celular de Claro. Mira, yo estaba pagando un montón de celular y mira, 39 dólares. Ve a las tiendas de Claro. ¡Gracias!